Eres tú la chica de mis sueños, eres tú la única en quien pienso Eres tú la chica de mis sueños, eres tú la única en quien pienso No mames, ¿qué sigue güey? Ya se me olvidó Cuando besé tus labios por primera vez sabía que eras tú la chica ideal para mí Nunca imaginé enamorarme de ti, ya no puedo controlar esto que me hace sentir porque Eres tú la chica de mis sueños, eres tú la única en quien pienso Eres tú la chica de mis sueños, eres tú la única en quien pienso Música Nunca imaginé enamorarme de ti, ya no puedo controlar esto que me hace sentir Eres tú la chica de mis sueños, eres tú la única en quien pienso Eres tú la chica de mis sueños, eres tú la única en quien pienso Música Eres tú la única en quien pienso Eres tú la chica de mi amor, eres tú la única en quien pienso Eres tú la chica de mis sueños, eres tú la única en quien pienso Eres tú la chica de mis sueños, eres tú ¡Suscríbete al canal!